Nuestra música linda Que bonito es que lo baila, la ching se le gana Cuando mueve su cintura la gente ya gana Que bonito es que lo baila, la ching se le gana Cuando mueve su cintura la gente ya gana Mueve la cadera, apaga la vela Que bonito y la placa se escandela Mueve la cadera, apaga la vela Que bonito y la placa se escandela Ay hombre, este es el de agua y ese abrazo Uh uh Perta y Julieta Dos en dos Dos en dos Sífera Qué bonito es que lo baila, la carta ayer Que bonito es que lo baila, la carta que mira Cuando baila el ritmo cumpla siempre la primera Que bonito es que lo baila la carta ayer Cuando baila la carpa guerrera Cuando baila el ritmo cumbia siempre en la primera Mueve la cintura, mueve la cadera Pequenita mi barraquillera Mueve la cintura, mueve la cadera Pequenita mi barraquillera Para las velluneras Y no me quemas con esa vela 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video